Los motoristas le pisan una bota a un AMET y no hacen nada. ¿Ustedes me entienden? Y no hacen nada. Oye, oye, porque él va bien, ¿entienden? Mira ahí, no llevan casco, hacen lo que quieren, hacen lo que quieren. No hay régimen de consecuencias, los AMET se hacen, o los DGZ, realmente se hacen de la vista gorda, como vuelvo y repito, tiraron la toalla, literalmente. Y antes se ponían a la bajada del elevado, se ponían dos y atrapaban a algunos, pero ya los motoristas se fueron dando cuenta que ellos estaban ahí, entonces, porque siempre utilizaban la misma estrategia, se paraban siempre en el mismo lugar, entonces subían este y donde ellos sabían que estaban, esquivaban eso. La justificación es que el Ministerio Público no puede referir inclusive el nombre de esos jueces ahí, porque nada aportaba, y hubo hecho con la finalidad de contaminar el proceso, así como lo hizo en otros procesos, señalando que 15 o 20 periodistas, todos vinculados a un área de periodismo local, nacional, habían sido investigados por algunos de los diputados, y a eso pasó en el caso de Yagalai, por ejemplo, donde se venció a Ochilora, a Juan Bolivarilla, a Andy Feche, y a Marta García San Andrés, a Alicia, entonces el Ministerio Público, involucrando a la gente acá. Buen día, buen día, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Metro City Vlogs para todos ustedes. Antes que nada, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro nuevo canal, el MCB Studio. Dejo el link de la suscripción del canal debajo de este video. Bueno, realmente había empezado a grabar, porque a veces me gusta ir registrando algunas imágenes que posteriormente yo pueda utilizar para algún video específico, ¿no? Claro, vengo grabando hace rato, escuchando la radio, informándome de algunos temas, de lo que acontece en el día a día, la reforma fiscal, la política, lo que se está ahora mismo comentando la prensa, lo político aquí en la República Dominicana. Bien. Y voy mirando, señores, vengo por los elevados, por la John F. Kennedy, y realmente me he dado cuenta que la DGC tiró la toalla en contra de los motoristas. La DGC tiró la toalla hace rato, yo lo sé, que hace rato. No sé si ustedes fueron viendo en el video, lo voy a dejar ahí musicalizado para que ustedes vayan analizándolo. Y es que ya los motoristas no andan por debajo. La cantidad de motoristas que suben por el elevado que claramente dice que motores y camionetas no pueden ir por el elevado. De hecho, mírenlo allá. Allá, más adelante, de este lado. Del lado derecho ahí. Ahora, cuando me acerque, lo van a ver un poco más. No se aceptan, no se puede. Mira dónde van, mira. Es por el elevado. Pero ya han pasado 50, 100, no sé cuánto, perdí la cuenta. Ustedes son testigos. Míralo ahí. No motocicletas, no camiones. En los elevados. Bueno, ustedes vieron. No hay ningún régimen de consecuencias. Ellos saben que no pueden ir por los elevados. Pero como nadie le dice nada, mírenlo ahí. Mírenlo ahí, justamente donde estoy detenido. Mírenlo ahí. ¿Verdad? Nadie le dice nada, miren dónde va. Nadie le dice nada. Entonces, ahí es que yo digo que los DGZ o AMET, como le decimos algunos todavía, tiraron la toalla hace rato con los motoristas. Es que los motoristas, en este pitambocina, oye, oye, porque él va bien, ¿entiendes? Mira ahí, no llevan casco. Hace lo que quieren. Hace lo que quieren. No hay régimen de consecuencias. Los AMET se hacen, o los DGZ, realmente se hacen de la vista gorda. Como vuelvo y repito, tiraron la toalla literalmente. Y antes se ponían a la bajada del elevado. Se ponían dos y atrapaban a algunos. Pero ya los motoristas se fueron dando cuenta que ellos estaban ahí. Entonces, porque siempre utilizaban la misma estrategia. Se paraban siempre en el mismo lugar. Entonces, subían este y donde ellos sabían que estaban, equivaban eso. Entonces, yo entiendo, yo creo, que no solamente aquí en este país se puede poner un cartelito y ya. Un cartelito que diga prohibido motocicleta, prohibido camión y ya. También, en lugar de que la meten parado en una esquinita en el elevado para ver quién pasa y quién no. Estoy harto de decirlo, que pongan un sistema de cámaras. Y que a través del sistema de cámaras, lo chequen, lo verifiquen y más adelante, cuando ellos se menos se lo imaginen, usted va y lo atrapa. En un momento se tienen que detener. Entonces, rastreenlo a través de las cámaras. Pongan cámaras en los accesos, en los ingresos a los elevados y en la salida. Para que quienes violen las normas, si no quieren estar ahí parado en el elevado, pongan cámaras, verifiquenlo y se comunican a través de los radios de mierda, eso que tienen. Y avisen y lo atrapan más adelante. Lo agarran ahí cuando menos se creen. Cuando menos se lo imaginen. Pero hagan algo, porque es que en definitiva ustedes tiraron la toalla. O sea, están parados en los semáforos dándole con la manito para adelante, donde los semáforos funcionan. No sé qué hacen ahí si los semáforos funcionan. Miren ahí donde van los motores. O sea, los motoristas es normal que anden, miren otro, que anden por los elevados. Entonces, ¿ustedes creen que poniendo un cartelito ya está, ya es suficiente aquí en República Dominicana? Es obvio que debería ser así. Pero estamos en República Dominicana. Hay que fiscalizar. Estados Unidos, uno de los países más estrictos. Y ellos monitorean las carreteras. Si usted va a más velocidad de los permitidos, pues le caen atrás y lo agarran. Aquí no hay monitoreo ni en las carreteras, ni en los elevados, ni en ningún lado. Los motoristas les pisan una bota a un AMET y no hacen nada. ¿Ustedes me entienden? Y no hacen nada. ¿Qué? Parte de esta gran problemática que existe es parte de la sociedad. La falta de conciencia, la falta de educación vial, responsabilidades. Pero también ustedes, los que fiscalizan, no hacen un carajo. Están cobrando. Están cobrando por estar parados en un semáforo. Eso es lo que ustedes están haciendo. Mientras tanto, hablo de los motoristas en este video porque son ellos los que están violando las normas. ¿Verdad? Si tengo que hablar, si fuera un guagüero o un camionero, lo diría también. En este caso, las imágenes muestran a un motorista. Esa guagua grande, de esa de Caribe Tour que pasó ahí. Yo no sé si está en la categoría. O es solamente los camiones. No recuerdo. Sé que decían no motores, no camiones. Pero también. Esos son vehículos súper pesados. Mira aquel que viene allá. Yo, pero no sé si esos autobuses están permitidos o no. Miren ese que viene a la izquierda. De Astra. Pero bueno, el caso es, señores, que en definitivamente los motoristas aquí en República Dominicana se cagan en todo el mundo, en las autoridades. A mí me chocaron dos el mes pasado. Uno le abolló una puerta al carro. La puerta no abría. Tuve yo que agarrar una vaina ahí y destrabar la puerta. El otro me largó un botellazo porque él quería que yo le dé dinero. Pero él venía mal. Venía en vía contraria. Chocamos. Y se le torció, no sé, el estribo donde apoyan los pies. Y él quería dinero. Yo le digo, yo tengo mi seguro, brother. Vaya, seguro, reclamar. Le pago un seguro. Yo no soy. O tú me ves cara de asegurador. Ay, ese hombre se encojonó. Que cuando se iba, cogí una botella que encontró en una acera. Y le dará algún fuetazo que casi me explota un vidrio. Y mi esposa llamó al 911. Vayan a ver ustedes si atendieron a uno, ni la policía, ni nadie. Tú le hablas de un motorista aquí al 911 o a la policía y todo el mundo se hace de la vista gorda. Yo no sé por qué razón nadie quiere enfrentarlo. La dije, Seth, no me meto con un motorista. ¿Oyeron? Esa es la situación actual. Bueno, ustedes vieron. Voy a seguir registrando algunas imágenes para nuestro canal Metro City Blogs. Así que bueno. Gracias. 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 Texas. Gracias. Gracias. Si te refiero a la comunidad dominicana, sería bueno que le aclararas al país que te escucha que si bien no hay una concentración tal vez tan numerosa, no puede haberle imposible como la hay en el estado de Nueva York, la presencia de los dominicanos expandida en un área muy grande, cada vez es mayor. Sarasota tuvo un alcalde dominicano hace poco. Así es. Hay una cantidad importante de trabajadores dominicanos en Orlando. Tengo excompañeros en el sector turístico. También tenemos los muchachos que están en las academias. Las academias, sí, correcto. Hay varias academias que están en la zona. Todos ellos fueron llevados a hoteles, la mayoría, atendiendo el llamado de las autoridades. Y hemos estado en contacto, pero como le digo, se está haciendo un levantamiento. Siempre sabemos que su estatus viene llegando totalmente sobre la cuantificación de los daños un poco más tarde. Pero, gracias a Dios, no hay grandes tragedias. Como ocurrió con delinquen, como sabemos que aquí en el área de San Pedro y del Cotado Pinera hubo más de 20 franquecimientos. Y para arruinarse fue un total desastre. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Un cuantos días. Esperamos, vendo por allá un día de esto. Mira, Oli. Bueno, espero que venga por acá. Tanto vayas a estar conmigo en estos días, vamos a pasar a saludar. Ah, muy bien, muy bien. ¡Toma con los todos! Oli, la Florida junto a Texas se han convertido en los dos estados mayormente de sectores de dominicanos que se mueven desde áreas metropolitanas como Nueva York, como New Jersey, que han decidido... Bueno, la gente viene de retiro para acá. Exacto. Tiene economía para sostenerse. Ahora, mi pregunta es, me imagino que tú habrás escuchado en algún momento el parecer de muchos de estos dominicanos. Con todo este embate tan frecuente de huracanes, ¿no está la gente comenzando a vislumbrar la idea de dejar la Florida? Bueno, he escuchado versiones. Tú sabes que aquí en lo seguro, a partir de los últimos huracanes, lo seguro de vivienda, han tenido que estar realmente auxiliados. Ah, porque el resultado es demasiado costoso para la compañía subir estos costos. Incluso mi gobernador ha planteado unas nuevas técnicas para la mitigencia a final de mes, donde las reclamaciones tendrán mayor rigurosidad para hacer reclamaciones y reparación de daños. Por ejemplo, cuando se construyen en zona patanosa, pues, los constructores tendrán mayor posibilidad, entre otros, precisamente por estos eventos. Pero, nosotros, esto es una zona que está en el Atlántico, en la misma zona del Caribe. Es decir, siempre es afectado por huracanes y ha sido afectado por huracanes. Hoy, en el día, Fernando Ramírez, un abrazo. Fernando, un abrazo más. Mira, ¿qué cantidad de dominicanos han solicitado auxilio ante esta situación del huracán? ¿Ustedes han asistido algunos dominicanos? Fernando, nosotros, tú sabes, porque te lo he explicado antes, que tenemos prácticamente una asociación de consules hispanos aquí, donde está Colombia, México, y los dos consulados generales que operan en Tampa, que es Panamá y Perú. Y también los grupos representan a la comunidad ecuatoriana y también la venezolana, que cuando uno tiene consulado y lo están trabajando para ver si apertura al mundo. Bueno, hemos estado trabajando con las autoridades oficiales. Mucho de los agentes se fue a los albergues, sobre todo a los agentes que viven en zonas que pudieran ser imputables. Pero, pero, la actividad aquí, es la actividad en la que tenemos una posición socioeconómica, de la que está en Estados Unidos, y de la que viene en el exterior. Entonces, esa gente, en el fenómeno anterior, lo visitamos con una red, le decían, no, nosotros tenemos un seguro. No, no, nosotros tenemos un seguro. Nosotros hemos trabajado más de 3 kilos Ciudadanía Dominicano Dominicano de Derecho Porque son míos de padre Dominicano Oli, gracias por esta actualización Esta radiografía de lo que ha ocurrido Justo en estos momentos difíciles Deseamos obviamente que todo el mundo pueda Salvador la vida, que es lo más importante Y el fruto de su trabajo, que es la propiedad En la florea de cualquier parte Gracias hermano por esta comunicación Gracias a ustedes Y nada, cualquier humedad Constante, porque nosotros Nos mantenemos en contacto Muchas gracias Y vamos a la pausa Venimos con los comentarios Continuamos nuestra ruta de comentarios En el gobierno de la mañana Gobierno de la 701, llévatelo a otro ¿Qué fue el desempejo retrovisor? Son dos Primero, que bajen la seguridad Porque no pueden ver Lo que está en su entorno Porque no tienen el peor retrovisor Tienen que mirar hacia atrás Y cuando miran hacia atrás Pierden la vista en el frente Y en el tránsito Un milisegundo Cuenta Cuenta Eso es lo primero Que pierden la capacidad De mirar el entorno Solamente pueden mirar hacia adelante ¿Cuál es el otro problema De los retrovisores? El otro problema de los retrovisores Es que cuando quitan los retrovisores Pueden hacer maniobras Entre vehículos Más arriesgadas Porque tienen Menos obstáculos Entonces Ahí yo veo una oportunidad de mejora Si el gobierno Obligara A todas las motocicletas A poner retrovisores Mientras más ancho Mejore Porque le quita espacio De maniobra Porque le quita espacio De maniobra Es más difícil Subiste por una acera Métete entre dos vehículos Cuando tú no tienes retrovisores Que salgan del Del timón Del manillar De la motocicleta Y atención Faride Mira Por el bien De los delivery Por el bien De los colmaderos Por el bien De las empresas De servicio De entrega De delivery Y por el bien De los clientes Todo lo delivery Hay que Depurarlos Y hay que certificarlos Los delivery Entran A la casa De la persona Llegan a la puerta De la casa Saben todo Saben que persona Es vulnerable Y cual es vulnerable Quieren Cuáles niños Se quedan solos Donde viven Cuáles son los vecinos Que cosas piden Cómo pagan Con qué tipo De billetes Todo Si los edificios Tienen seguridad Si no tienen Saben todo Y esa información Tiene un valor Increíble De seguridad Y para que Esa información Esté Mejor resguardada Yo considero Que todos los delivery Tienen que pasar Por un proceso De depuración Y de certificación Y que cuando Un delivery Vaya a tu casa Tenga un QR Del ministerio De interior Un QR Del ministerio De interior Que tú Lo puedas depurar Tú mismo Lo puedas verificar Porque los delivery Cada vez Tienen más Información Porque la gente Cada vez Depende más De los delivery Para el botellón De agua Para la farmacia Para la comida De chatarra Para el colmado Para la cerveza Para todo Llegan a las casas Quizás nueve De cada diez Tenga buena intención Pero hay que tratar De evitar Que ese uno Por ciento Haga daño Y tiene que haber Una Una información Tiene que haber Una relación Del ministerio De interior Con todas las empresas Que contratan Delivery Para que provean Esa información Y todos los delivery Estén certificados Le conviene A los delivery Le conviene A las empresas Le conviene A los colmados Y sobre todo Le conviene A los clientes Vulnerables Que dependen Cada vez más De este servicio Eso por ese lado Por otro lado Señores Miren A todos los economistas Que han participado En reformas fiscales Por lo menos Los que no tienen Un compromiso Tan político Partidario Han valorado Positivamente La reforma A mi me sorprendió Incluso ver A Magín Ayer En la prensa Opinando Favorablemente Sobre la reforma Lo ha hecho Andy Dauwajer Lo ha hecho Jaime Ariti Escudel Que son Todos los economistas A quienes la sociedad Dominicana Le agradece En parte El bienestar Económico Que tenemos Porque han participado Desde el año 90 En toda la reforma De este país Desde el año 90 En toda la reforma De este país Han participado Jaime Ariti Y Andy Dauwajer Están diciendo Que esta reforma Es positiva Y es valiente Y que van a poner Lo que más tienen A pagar Bueno Ok Y yo creo Que esta reforma Debemos agradecérsela Al hecho De que el presidente Abinader Este cumpliendo Su palabra De que no vuelve A postularse Porque ningún presidente Que esté pensando En postularse Acomete una reforma De este nivel De profundidad Para mí Yo he visto Toda la reforma De este siglo Y yo no había visto Una reforma Tan profunda Como esta No la había visto Y yo creo Que esa es Una oportunidad Una ventana Que se abre Porque la puerta De la reelección Consecutiva Después de un periodo De dos periodos Se cierra Es decir No hay forma De que un presidente Pensando Realice Proponga un proyecto Como este Y esa ventana De oportunidad Nosotros tenemos Que aprovecharla Como sociedad Y yo creo Que si el gobierno Está buscando 130 mil millones De pesos De manos De los contribuyentes Pero el gobierno Tiene que hacer Otra reforma Complementaria Es más Debiera discutirla Y someterla Con esta Es una reforma Del gasto Del gasto Y una reforma A la evasión fiscal Esos dos componentes Yo considero Con muchísimo respeto Porque valoro El esfuerzo Que se ha hecho Y agradezco La oportunidad Que tuvo este programa De que el gobierno No se explicara Tan detalladamente Como pasó El martes pasado Tan detalladamente Esto es un ambiente De tanto respeto Y tanta Reprosidad Reprosidad ¿Qué se dice? De reciprocidad Donde tuvo la oportunidad Todo el mundo De preguntar Lo que quisiera Sin ningún tipo de Y no solamente De preguntar También de debatir También de debatir Entonces ¿Cuáles son esos componentes Que yo considero Que el gobierno Tiene que Suplementar Para que la reforma Sea integral Y completa Bueno La calidad del gato Julio Martínez Pozo Hablaba ahí Un teléfono Para mañana Yo tengo Mucho tiempo Diciendo Que asistencia avial Asistencia avial Si hiciéramos Revisión técnica Y todo el mundo Tiene seguro No tiene sentido de ser A menos que sea Para una eventualidad Que se produca ¿Por qué? Bueno, pero Julio agregaba Un valor Julio agregaba Un detalle Acá un vehículo nuevo Se queda Sí, pero tiene seguro Nueve cito del año Se queda Pero no importa Sí, importa Si tú estás en la carretera En lo que llega a la grúa ¿Qué está hablando? Esa patrulla de la Comiporte Brinda asistencia y seguridad Yo estoy de acuerdo Con que lo haga ¿Qué entonces? Yo estoy de acuerdo Con que lo hagan Ahora Yo estoy de acuerdo Con que lo hagan Y yo siempre Valoraba el servicio Y a mí Me lo dieron Hace como dos meses El día que le dieron Que le tiraron a Trump El atentado Ellos me dieron Un servicio a mí Y tú tienes seguro Y tienes asistencia Y tienes todo Pero ¿Por qué yo tomé el servicio? Yo tengo seguro Y tengo mi asistencia Y tengo el oro ¿Por qué? Porque me quedé En una zona El seguro me dijo Que llegaba en una hora Y no llegó Y ya se volvió de noche Y yo andaba con un niño ¿Te das cuenta? Ahora Vamos Eso es una excepción Por eso es necesaria Yo tenía mi seguro Pero yo no estoy diciendo Que no lo quite Yo no estoy diciendo Que lo quite Julio agregaba el valor De que Las personas que les iban El seguro Lo paguen La asistencia Tampoco estoy de acuerdo Pero está bien Eso es una consideración De él Ahora ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que a mí me importa? Lo que yo estoy diciendo Después de haberlo Sospesado suficientemente Es que más del 70% De los accidentes mortales De tránsito Que les cuentan A la República Dominicana Casi un 2% del PIB Al año Se producen en las carreteras Entonces Yo lo que estoy diciendo Es que además De dar el servicio Comipoli Asistencia avial Tienen que fiscalizar La carretera Eso es lo que yo digo ¿Por qué? Porque si Asistencia avial Fiscaliza la carretera Además de darte la ayuda Entonces Vamos a evitar Las muertes Y los accidentes En un porcentaje considerable Y eso se traduce En dinero Del sector salud Y ahí tú estás Cualificando El gasto público Entonces Si tú tienes El 70% De los accidentes En las calles Y tú vas a fiscalizar Las calles Sobre todo Las autopistas Y la carreteras Y la carretera Entonces tú vas a bajar Los niveles de accidentes Vas a bajar Los niveles de muerte Los niveles de lesionados Y el costo De eso es salir Si estuviéramos fiscalizando Las calles Además de ayudar a gente Que se quedó Por gasolina Porque se le levantó Una goma Porque la goma No sirve Entonces Además de eso Con mi pueblo Hubiese evitado Que un negocio Venda rojo 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 La Comisbol no tiene base legal, no la tiene, si tú la tienes, retiro, si tú me la puesta, no te he dicho, no es verdad, está establecida dentro de la ley que crea el Ministerio de la Pública. Es una comisión militar al servicio del Ministerio de la Pública. Entonces si es una comisión militar, ¿qué haces tú cogiendo una comisión militar para cambiar goma? Que se le han adicionado lo mismo que hacía el otro día cuidándote a ti y al menor cuando te quedaste en la carretera de tu mochila. Eso mismo, eso pasa todos los días. Eso pasa todos los días. Eso es un asesorio con lo que voy a decir ahora. Con lo que voy a decir ahora. Eso es una oportunidad para el gobierno, para el gobierno porque la República Dominicana tiene los peores números en materia de accidentes en el mundo. Si hacen lo que yo estoy diciendo aquí, en un año bajan al 50%, porque yo estoy diciendo que la mayoría de los accidentes portales se producen en la carretera. La mayoría son prevenibles y la mayoría se producen porque violan la ley de tránsito en la carretera. ¿Por qué echan carreras clandestinas? Con la Comispor fiscalizando, no echan carreras clandestinas. La Comispor sabe todas las carreras clandestinas. ¿Dónde se ha hecho? La DGC que fiscalice. No, no, está ahí la DGC. Las patrullas de la DGC están en la carretera. Son las que tienen que fiscalizar. Que metan dos agentes de DGC en los vehículos de asistencia vial. Y se resuelve el problema. Y vamos a fiscalizar la carretera. Yo lo dije. Miren, señores. Yo lo dije. Él está viendo mi video. Son dos que faltan, pero por el debate con ahí se me va a hacer muy largo esto. Pero quiero mencionar uno y explicar otro. Uno voy a mencionar. Señores, el premio Nobel de Economía 2019. Esther Duflo. Está mal difícil. ¿Entra? ¿Qué dices? Oye, usted tiene que entrar en el hospital. Dicen ellos que no se puede dar asistencia social sin tasa de retorno. Dicen ellos que no se puede entregar asistencia social de una vía. Tiene que ser de doble vía. Yo te doy ayuda social a cambio de que tú me des algo. ¿Qué es ese algo? En materia de tránsito, que es nuestro principal problema ahora mismo de seguridad pública. La mayoría de los accidentes son provocados por vehículos de alto riesgo, vehículos pesados o de transporte urbano y las motocicletas. Las motocicletas son una epidemia de seguridad en RD. Pero resulta que la mayoría de las motocicletas que provocan los accidentes, si tú le haces data mining, si tú le haces análisis de datos, ¿tú sabes qué te da? Que pertenecen a hogares pobres vulnerables que reciben ayuda del gobierno. Entonces el gobierno tiene que decirle a Súperate, tiene que haber una tasa de retorno de comportamiento social. Yo te doy un paquete de ayudas y tú me tienes que dar un comportamiento ejemplar para mantener la ayuda. Entonces las familias tienen que cuidar la ayuda y cuidar la ayuda significa que en ningún hogar que se beneficie con Súperate puede haber una motocicleta ilegal, ni irregular, ni un niño de menos de 16 años manejando motocicleta. Si una persona maneja motocicleta sin licencia, sin seguro, sin casco, vamos a utilizar lo que ya ganó un Nobel, la asistencia social condicionada, ¿para qué? Para convertir a Súperate en la mayor herramienta de generar, ¿qué? Ciudadanía responsable. Yo te voy a dar todo lo que tú merezcas, un hogar, 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 un hogar. Pero tú tienes que tener un comportamiento de 10 a 10 en un score social. Tú tienes que tener en tu familia un comportamiento ideal, si no te quito las ayudas. Tú quieres hacer lo que te dé la gana, tú no te vas a beneficiar el dinero público si tú haces lo que te da la gana. Y la mayoría de las personas, la mayoría de las familias, no solamente con la motocicleta, de las personas que delinquen con violencia reciben ayuda de Súperate. Y por ahí el gobierno tiene la forma de justificar estos 122 mil millones de pesos que está buscando con la reforma. Porque yo estoy hablando aquí de cómo bajar con los planes sociales, los accidentes de tránsito y la delincuencia. Y por último, escuchen esto, hice el siguiente ejercicio. Yo sumé aquí todos los casos de corrupción, todos los casos de corrupción que se han comenzado a investigar en el 2020 para acá. Yo sumé aquí todos los casos de corrupción, todos los casos de corrupción que se han comenzado a investigar en el 2020 para acá.